En la Florida, una trabajadora social de mucho renombre, yo quiero, yo quiero pedirle al público que me deje leerle esta pequeña biografía, que yo sé que es mucho más de ahí, pero, pero, yo quiero que Nayib Fonder, lo primero que quiero decirle es que es una, aparte de un ser humano, un ser humano que me ha encantado conocerle, y todo el equipo de aquí, de Alberto Díaz Multimedia y la Fundación Sensación, muy contento de haber conocido esta familia, una familia que hemos hecho una mancuerna, una química importantísima, y un domingo día 4, de noviembre del año 1973, bajo incertidumbres y de temor, llega a este mundo, Nayib Saima Mariño, Cañavera, nos ha pedido en nada, ni que de Peña, ni que de Rosario, ni de Aguas Vivas, ni que Díaz, nombre no, todos, eh, oiga el nombre, Nayib Saima Mariño Cañavera, es así, Cañavera, todos son nombres exóticos, que le dice a usted que no es Dominicana, de hecho nació en la ciudad de Monte Vide, Uruguay, gracias a una huelga nacional de médicos, cual prologó un embarazo en cuestión, a casi dos años de nacimiento, sus padres emigran a Caracas, Venezuela, donde Nayib crece, hasta un poco después de cumplir 13 años de edad, en Venezuela, estudia, en el Colegio San Agustín del Marqués, en la capital, eh, por motivo de inseguridad civil, en el país, y varios anticados, sufridos por la familia, eh, sus padres, deciden trasladarse a Estados Unidos, de América, residiendo en la ciudad de Santa Ana, California, para sorpresa de todos, Nayib supera su notable timidez, durante su adolescencia, llegando a alcanzar posiciones de presidencia en diferentes clubes, y en el cuerpo ejecutivo estudiantil, como vicepresidenta del colegio, y presidenta del consejo estudiantil. A corta edad, se destaca en la creación de movimientos voluntarios, para la colaboración a personas no afortunadas, en momentos de crisis, específicamente en, 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 enfoca en los inmigrantes, o sea, enfoca en los inmigrantes, sí. Eh, vamos a seguir bajando todo esto, eh, durante la conversación con Nayib, pero yo creo que me le doy un fuerte aplauso, ¡Eso! Porque, recibir un placer, una dama, eh, distinguida, el color le dice a usted, el pelo, eh, los ojos, le dice a usted que tenemos a una extranjera, a una ciudadana extranjera, no dominicana, y la tenemos como visita, en, este bombazo de los viernes. Muchas gracias Alberto, a ti, a tu maravilloso, profesional, equipo, cada vez que venimos nos sentimos en casa, nos sentimos, eh, acogidos, y estamos muy contentos siempre de colaborar, y de estar aquí, aquí con ustedes. De verdad que sí, muchas gracias. Así es. No soy dominicana, nací de aquí, ni tengo sangre dominicana, pero mi corazón es dominicano. Claro, yo soy aplatanada, como dicen, aplatanada, hasta cocino muy bien, voy a hacer competencia a cualquier abuelita, todo, arroz, habichuelas, carne con berenjena, y mangú, mangú, tres golpes, todo el domingo, claro, el queso frito, el salami, y el mangú. Oye, tu bebé trae el corazón de otro gol, porque usted lo sabía. No se puede, no podemos olvidarnos de la cebolla roja, tampoco. Hay que echarle cebolla roja. Oye, ay, madre mía, pero, eh, eh, ¿qué y ella hay en tu país? Vamos a ver. Mi país, ¿cuál es de mi país? Bueno, pues vamos a decir dónde nací, en dónde, déjame ver, en Uruguay. ¿Qué tipo de producto extraño que yo no haya comido, tú me puedes decir? Mira, eh, allá hay un tipo de producto que no lo veo aquí, en el territorio, dominicano. Bueno, mira, en Uruguay son muy conocidos por el dulce de leche, porque aquí lo hay también. Eh, el tazajo. ¿Tazajo? ¿Tazajo? ¿Es la carne seca de caballo? ¿De caballo? Sí, y es muy buena. Miren con normático, usted miró. Sí, parece, parece como algo feo, pero es, eso, eso, es. ¿De caballo? ¿De caballo? El tazajo es de caballo. ¿Y de dónde la saca de aquí? Bueno, no estoy muy segura, de esa parte. Pero sé que lo cocían, lo cocían como, como algo, como una carne mechada, limpiada, así, como. ¿Y sabe bueno? Bueno, honestamente, dicen que sabe bueno. Porque no lo he comido. Yo no lo he probado, porque a mí me gustan los caballos. Me sentiría mal. Tomé de tu caballito, tu propio caballito. Pero eso es algo que se come ya. No, eso es una comida extraña. Claro, claro. Y bueno, la carne es el producto principal de... Sí, pero no te olvides que aquí, en época de los 76, 77, por ahí, en San Francisco de Bancorí se cerraron una fábrica de embutido, propiedad de un cantante cubano muy famoso, que no voy a decir el nombre, no voy a decir el nombre, pero muy famoso. O de ellos que están dentro de los clásicos, de Cuba, dentro de los clásicos, de los tres clásicos más importantes, y así, y se la cerraron porque hacía salchichón de burro. ¿Salchichón de burro? ¡Wow! Hizo mucho dinero. Todos esos burritos que estaban en el peinazo de barajal, que ya no podían cargar nada, fabricarlos, así, y ya, en San Chichón. Bueno, mira, yo pienso que la alimentación, todo lo que va a... que es hecho de forma para alimentar, yo no estoy en desacuerdo con eso. Nosotros estamos, las sociedades se han culturizando y han acogido a los animales como mascotas, y por eso hay ese sentimiento, por ejemplo, los caballos, los gatos, los perros, pero hay países que comen carne de perro, en la parte oriental. Entonces, todo depende, o sea, es parte de la humanidad alimentarse con lo que haya, ¿verdad? Concreto. Tan libre, nos preocupa porque está en la categoría de una trabajadora social, activista, inclinada por la defensa de aquellos que no pueden, no tienen fuerza, no tienen recursos, que no tienen cómo salir hacia adelante, y ¿qué tiempo tiene involucrada en estos asuntos? Bueno, yo creo que estoy involucrada en este asunto desde que empiezo bachillerato, más o menos, pero antes de eso, siempre he sido partícipe de mi familia, que es muy preocupada también por el prójimo, especialmente mi madre, Fanny Marinho, que siempre ha tenido ese don de ayudar al más necesitado, y yo creo que de pequeña siempre nos involucró a, por ejemplo, si tú no estás utilizando esos juguetes, vamos a dárselo a un niño que lo necesite, o la ropa que uno va dejando. Entonces, siempre hemos estado involucrado, y yo particularmente, en el dar, para mí fue algo natural, es algo natural, no es que tengo que pensar, ok, tenemos que dar, no, es algo natural, nosotros siempre tenemos, yo siempre digo, yo siempre lo doy gracias a Dios, cuando me despierto, porque me va a dar la oportunidad de ayudar por lo menos a una persona, yo anticipo el ayudar a una persona diariamente, y de hecho, gracias a Dios lo puedo hacer. Pero el acción de ayudar, de querer hacer cosas, a veces, le provoca uno decepciones, de ver, o que la parte gubernamental de un gobierno X, y no se inclina por colaborar con esa gente humilde, y que otro grupito muy reducido lo tiene en todo, ¿ha vivido esa situación? Diariamente, vivimos todos, que estamos en el medio del servir, sabemos que ese es el obstáculo principal, ya sea el gobierno, ya sea otra fundación, o ya sea una persona que el propósito final, aunque está ayudando, el propósito final es beneficiarse a sí mismo, lucrarse, entonces, pasa en todos los ámbitos, pasa en la música, pasa en las religiones, con cualquier religión, ¿verdad? Y pasa en el medio de la educación, pasa todo eso, ahora, si uno se frustra, pero eso, ¿cuál es el propósito final? El que esa persona en la que estamos pensando ayudar, reciba esa ayuda, entonces, en eso es lo que hay que enfocarse, en el resultado, no en cómo llegas al resultado. Perfecto. Dice que la madre tuya es la presidenta de la Fundación Marinho. Sí, pasé la batuta. Pasé. ¿De batuta y constitución? Sí, sí, la Fundación Fanny Marinho se formó en honor a ella misma. La fundadora fui yo, con el propósito, junto a mi hermana, Silvia Marinho también, el propósito era de honorificar, es la palabra, a nuestra madre por su labor social y darle nosotros seguimiento y comprometernos oficialmente con esta función, ¿verdad? Sí, la verdad, hemos hecho grandes labores en conjunto, por ejemplo, cada vez que hay una catástrofe, por ejemplo, que hubo huracán en las Bahamas, el perro de México, en Haití, diferentes, en Puerto Rico, llenamos contenedores, mandamos los contenedores, nos asesoramos de que eso llegue al final. Al final, exacto. Exacto. Hemos venido aquí con otras fundaciones también, a la República Dominicana, en Niños en Acción, en la Florida, a repartir bicicletas, a repartir útiles. Hemos participado en diferentes formas para colaborar en diferentes países. Y, pero la señora madre, en los momentos actuales, es la que está presidiendo la fundación. Sí, ella es la vicepresidenta, la presidenta y yo soy la vicepresidenta. La vicepresidenta. Pero tenemos un cuerpo directivo. Sí. O sea, hay integrantes, representantes en Colombia, directores. Ah, porque es internacional. Es internacional, tenemos un cursal en Colombia, tenemos dos representantes en Uruguay. Sí. Obviamente aquí en la República Dominicana y en la Florida. Perfecto. Y hay un instituto de formación en Colombia. Y en la Florida. Y en la Florida. Sí. American Advanced Technicians Institute, el Instituto Americano de Tecnología Avanzada. ¿De qué se encarga? El propósito principal, nuestros programas principales es la mecánica automotriz. Automotriz. Sí. Entonces ahí preparamos desde el básica hasta que se gradúan ya siendo técnicos, mecánicos y también para aquellas personas que ya son técnicos, darles conocimientos actuales. Yo vi un video que está rodando en las redes sociales donde Jackson Fonder está con una herramienta de mecánica y un asunto. Es que Jackson Fonder tiene que ver algo con esto. ¿Quién es Jackson Fonder? Jackson Fonder es el artista destacado de la República, bueno, de la República Dominicana con una tremenda incidencia en Estados Unidos y no solamente en Estados Unidos, también en Colombia. Jackson Fonder es el internacionalista Fonder. Ah, yo creo que lo conozco, yo creo que lo conozco, sí. El esposo de Najib, ¿eh? Sí, mi esposo, quien amo mucho y que le doy las gracias siempre por ese empujón y por recordarme siempre que tengo luz propia. Correcto. Y que yo también brillo. ¿Usted es una familia que está integrada por cuántos hijos? Somos dos hermanas. O sea, pero la familia Fonder, Jackson, Najib y cuántos hijos? Cuatro hijos en conjunto, dos del primer matrimonio de Jackson, Brian, que lo adoro, mi osito, Steven, la varita. Y tenemos ya a Jaden, Jaden Reinaldo, de 14 años y el pequeñito. Jackson, Raúl, que siempre anda con nosotros para arriba y para abajo. Ok, entonces ustedes son seis. Son seis. Seis. Bueno, no podemos olvidarnos de los nietos, Jordan y Valentina. Pero ¿y es un nieto? O sea, ¿tú tienes una hija que tiene ya bebé? Tenemos a Brian, que es hijo de Jackson, de su primer matrimonio, que tiene un niño, Jordan, y tiene una niña, Valentina. Uf, madre mía, la producción está muy buena, está muy buena. Eso está interesante. Y entonces, esos jóvenes que salen, que surgen del instituto, ¿ponen en práctica su conocimiento de una vez que salen en el mercado? Definitivamente. Aparte, nosotros ser un instituto educativo, también somos un certificador. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora muchos países están optando en seguir reglas de ISO, que es para certificar la calidad, para protección final del consumidor. Entonces, para que ellos puedan trabajar en el área de la mecánica, tienen que estar certificados. Entonces, sí, ellos se gradúan en el instituto, pero ya se gradúan por la práctica. Y de ahí, nosotros nos ayudamos, hacemos las conexiones para que ya vayan a trabajar correctamente. Muy bien, fue muy interesante. El caso de Jackson. ¿El Jackson fue así? Claro, Jackson estudió unos años atrás, unos pocos años atrás, mecánica automotriz, y se hizo todos los programas, creo que fue uno de los, uno de dos o tres estudiantes que hicieron los tres programas que el instituto ofrece, y fue colocado directamente en la Mercedes-Benz, donde estuvo seis años trabajando. ¡Wow! Y de ahí sale también su colaboración en el instituto como profesor, instructor, se hizo seminarista internacional, y por eso es que vemos a Jackson en YouTube, en las redes, con herramientas, enseñando la mecánica también. Yo dije, bueno, pero Jackson estaba aquí en estos días en el país, y de repente se me desaparece Jackson, y aparecen luego las redes sociales con los asuntos de mecánica, y con dos herramientas de la mano, y digo, ¡Wow! Porque tu hombre es polifacético, increíble. Jackson es un apoyo increíble para nosotros en el instituto, porque él cuando llega al instituto, siempre hay estudiantes que necesitan uno por uno o algo, y dicen, aquí los tiene, ponnoslos al día. Y nos colaboran en muchas funciones del instituto, en el taller, en la organización, la logística, está activo. Y nada, ahí hacemos un equipo bastante bueno, donde nos apoyamos mutuamente en las carreras independientes de cada uno. Y esa parte que tiene, porque hay que recordar del país, que hace no más que un mes aproximadamente, la Fundación Enmarinho Fondel, ¿así? Fanny Marinho Fondel. Sí, aportó a nuestra Fundación la participación en pleno de la orquesta de Jackson Fondel, una orquesta que todo el mundo, desde el momento que se marcó el primer tema, comenzaron a aparecer los comentarios positivos a favor de la calidad, de la primacía de una orquesta completamente con músico destacado, y una interpretación, la de Jackson, fenomenal. Por eso le llamó Jackson y sus amigos, y sus artistas, porque le dio participación a su frente, muy difícil verlo en orquesta de nuestro país, e hizo algo distinto. Y ese aporte se lo hizo a nuestra Fundación Sensación, que graduaba allí una cantidad de enfermeras, que hoy en día están en la clínica de Antonio Cruz Reminián, que llevan ya un mes y dos semanas realizando su pasantía, y que ya hay muchas de ellas, que nos alegró bastante, de Villantagracia la joven Stephanie nos envió el video, que ya a recién salida de la investidura, la semana siguiente está en una clínica de prestigio, laborando ahí en Villantagracia, y otras también, bueno, e incluso en el día de hoy, en la mañana, ingresó otra, a un centro geriátrico de aquí, de la avenida Independencia, y así sucesivamente. De manera que nosotros, como Fundación, estamos sumamente agradecidos por el aporte que ustedes hicieron. Si nosotros hubiésemos ido a contratar a Jackson Fonder como orquesta, es seguros que hubiésemos tenido que buscar entre unos 400 o 500 mil pesos para poder tener a Jackson ahí, porque Jackson es un artista internacional, con una calidad inmensamente extraordinaria, y pudimos disfrutarlo allí. Y las muchachas, que son muchachas en su mayoría jóvenes, que no dejan de ser víctimas de la música urbana, y otras veces yo he presentado a un merenguero allí, y se han quedado sentadas inmóviles. Y estaban bailando. Y estaban bailando, todas estaban bailando ahí, y el público que estaba un poquito más para allá, en el otro salón, era embelezado, y escuchaba los comentarios, y decían, ¿ustedes creen que cualquier tienda que está allá arriba? Entonces, ¿no oye cómo suena eso que tú? ¿No ven quién es Fonder? Eso quiere decir que para nosotros eso nos llenó de satisfacción, decir, wow, qué aportes nos hicieron el equipo Jackson Najib, la misma fundación de ustedes, y vamos a estar eternamente agradecidos. Mira, más agradecidos estamos nosotros, Alberto, porque cuando nosotros nos fuimos, no me acuerdo para qué, vinimos a visitarte un día, y nos hicieron el comentario de la graduación, de la fundación, del propósito de lo que estaban haciendo, 186, creo que eran 186, ¿no? 189. 189, bueno, me faltaron 30. 189 enfermeras, que a su vez, para poder estar ese día ahí, tenían que participar en colaborar con 10 adultos mayores, adultos vulnerables. Exacto, entonces yo digo, wow, la visión de la fundación, el propósito, que llegó a cumplir ese, estamos hablando de 189 por 10 personas, 1900 y tanto, que no hubo participación del gobierno, de ninguna entidad privada. De hecho, le pedí al gobierno, con una carta remitida, y me, el ministro, decida a una doctora, directora de un departamento, de dignidad, qué sé yo, y me llama la señora, admirada por el programa, admirada, asombrada, que dice, nos sentimos sumamente orgullosos con saber que en República Dominicana hay un programa, pero no podemos darte nada. Entonces, a nosotros estar par a par con el labor de servicio, y cuando digo nosotros, hablo de la fundación, pero hablamos de Jackson y Najib de Fondeo también, que no buscamos, son más las labores que hacemos que las que se dan cuenta las personas, ¿verdad?, que publicamos. Pero al ver eso dijimos, no, hay que darle lo mejor, hay que, y lo mejor, nosotros consideramos que es Jackson Fonder y sus artistas. Jackson Fonder y sus artistas es un proyecto de muchos años, que estamos, que ya no es proyecto, ya es realidad. No es una realidad. Estamos en las redes sociales, JacksonFonder.com, Fondeur.com, y en YouTube también. Estamos muy contentos también de esa oportunidad, de poder dar un poquito de nosotros, de forma de la que conocemos, o la música. Bueno, y que ahorita, cuando termine la entrevista, vamos a pasar al área de adultos mayores, para enseñarles, cuál es la característica que tienen esos adultos mayores, o sea, para que ustedes vean, cuál es la realidad que nosotros estamos viviendo, porque a las veces las personas dicen, no, pero que incluye a mi padre ahí, que, le digo, tu padre no califica por estar ahí, porque no, pero te tiene a ti, y tiene ahí, vive en una casa holgada, y tienen alimentos. Nosotros estamos hablando de personas ahí, que, a veces, hay hijos, que los, exilian al padre, en un cuantito por ahí abandonado, pelándose en la espalda con la, con las celses fecales, y con la orina, y que no le dan alimento al otro, porque se muera para quitarle de la casita que tienen, en construir, por ejemplo, acelerándolo, ¿no? ¿Por qué? Es muy triste. Es triste eso. Es triste, es triste, y yo creo que como comunidad, como responsable, desde que estamos en nuestros hogares, tenemos que difundir ese amor al prójimo, ese ayudar entre los hermanos, eso es algo fijo en nuestras casas, los hermanos tienen que ayudarse, no importan las edades, no importan las diferencias. Jackson es muy, muy intenso en esa parte, en la casa tenemos que colaborar todos, tenemos que tener amor, tenemos que, ¿por qué? Porque cuando ellos vayan creciendo, van a tener otras personas, que van a tener que dar ese respeto, dar esa colaboración, y cuando sean personas adultas, entonces ya es una persona que no va a hacer el daño al otro. Entonces tenemos que empezar en nuestros hogares, y tenemos que apoyar a los profesores, tenemos como padres también que apoyar a la parte de educación, no todas las maestras son malas, no todas, no porque la maestra, no porque la maestra, no, apoyen a las maestras, le hemos citado mucha, muchas responsabilidades a las maestras, antes las maestras podían corregir a los estudiantes, ya no sé eso, por ejemplo en los Estados Unidos no se puede eso, hay muchas reglas y regulaciones, y aquí se cumplió, se cumplió sin estar preparado, se cumplió, se creó una ley aquí, la 136-03, eso es increíble, y entonces pues, eso contribuye, o sea, a bien que la ley aparezca, pero con países que estén preparados para asumir las personas. Recientemente dije en una de las cápsulas, que hago para el Domingo Latino, que hay un refrán africano que dice, que se necesita una aldea, para criar a un niño, que quiere decir eso, necesitamos a los padres, a las familias, necesitamos a la parte educación, necesitamos al gobierno, o sea, los padres solos no crían a un niño, necesitamos el conjunto de la sociedad. Hablando de eso, de Domingo Latino, esa cápsula, con Domingo Bautista, en Domingo Latino, 692, vamos a hablar de eso. Mira, primero que nada, Domingo es un ser increíble, un ser sencillo, estuvo por aquí, recientemente, no me perdí la entrevista, Domingo es un fiel apoyador de nosotros, no solamente nuestra profesión, sino como pareja, como familia, lo queremos de verdad, es de nosotros, ¿verdad? y Domingo, yo le mando una broma, a el productor del show, Tony Sosa, que también lo queremos mucho, un abrazo para Tony, le mando una broma, y Tony se lo pone, a Domingo, ese día, en el programa, y se lo gozaron, lo pusieron como 4 o 5 veces en el rato, y yo, entonces, porque, los domingos, en nuestro hogar, son de Domingo, y de Eugenio Mies, eso de ahí, no cambiamos el canal, eso es, lo ponemos en vivo, y de ahí, cada quien haciendo sus cosas, pendiente siempre, de lo que están hablando, que bien, que pasa, que en el próximo domingo, y me escriben, hey, donde está, mandame algo, donde está, lo que me vas a mandar, el mismo, pidiendo los domingos, si, yo bromeando, yo era una broma, ah, pero es en serio, y voy y le hago rápido algo, tu, 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 y bueno, y lo pone, ya el tercer domingo, yo no voy a mandar nada, porque yo digo, que me está repitiendo la broma a mí, como yo se la hice a él, él me dice, no, ven, mandame otra cosa, pensé que era broma de él, ya el tercer domingo, era algo en serio, entonces Tony, mira, estamos esperando, ya son las doce y media, no he recibido nada, nada, me quedé ahí, llevo desde febrero, haciendo, de febrero hasta septiembre, estamos hablando de cinco meses, no siete meses, como siete meses, no, pero eso está muy bien, sí, me encanta, pero te inclinan por la comunicación social, lo llevo en la sangre, pero no la he estudiado, no, no la he estudiado, he estudiado en paréntesis, porque yo creo que las experiencias de uno de la vida, trabajando en diferentes organizaciones, compañías, uno tiende a siempre a desarrollarse de esa forma, he sido maestra de ceremonia en muchísimas bodas, eventos, graduaciones, y me gusta, me encanta, si está, si está, Fernández, compromiso, si ella está en el país, atención Jackson, si ella está en el país para diciembre, la graduación de las chicas, que son el día 17 de noviembre, de diciembre, yo quiero que ella participe, como vamos a este ceremonio ahí también con nosotros, un placer, yo me imagino que voy a estar aquí en el país, ya está contratando, ya está contratando, pero no me dejen afuera, pero no me dejen afuera, no, claro que no, no, eso el 17 de diciembre, aquí estamos, si, para poner en práctica, verdad, estos conocimientos, aparte tengo que mencionar, porque Cañavera, es una familia, que se dedica, se ha dedicado, por generaciones, a la radio, a la comunicación, en Colombia, en Colombia, si, mi abuelo, Armando Cañavera, tengo que decir, que la parte, escribo también, me gusta escribir, tengo un libro ahí, guardadito, un niño, un libro infantil, para niños de cuentas infantiles, que eso viene después, paralelo con la orquesta, juvenil, con bolitos, que estamos, proyectando, y eso tiene desvisa, ye, porque realmente es esta época,